Buena parte de las personas que estuvieron disfrutando de vacaciones durante fin de año y el puente de Reyes Magos regresaron a la ciudad de Montería contagiados con COVID-19, advirtió el alcalde Carlos Ordogoytia. En entrevista con el programa Periodismo Actual que dirige el periodista Antonio Sánchez Jr., el mandatario dijo que por fortuna la gran mayoría están asintomáticos, pero lo preocupa que antes de ser detectados hayan podido multiplicar el virus en otros ciudadanos. ¿Qué pasó el 7 de enero? Por las fiestas navideñas, por el 24, el 31, tuvimos un pico leve de 86 personas en hospitalización y alrededor de 41 personas en camas de UCI, todas asociadas a COVID, unas confirmadas, otras no, pero digamos que se ha mantenido. Y en esta semana por el puente de Reyes, que ya lleva más o menos 8 o 10 días del puente de Reyes, donde vimos lo que pasó en Coveña, en Cartagena, en muchas ciudades, la gente regresó a Montería y lógicamente muchas de las personas que regresaron, pues llegaron contagiadas. De la misma manera, a los centros asistenciales de Montería llegaron pacientes con COVID que procedían de otras regiones del país, pero que estaban vacacionando en áreas turísticas de Córdoba y Sucre. Hoy tenemos alrededor de 96 personas en hospitalización y tenemos 64 personas en camas de UCI. El pronóstico es positivo, pero tenemos que seguir, digamos que revisando toda la información. ¿Cómo corresponden estos protocolos sanitarios? Se estableció el cerco epidemiológico para hacerle seguimiento a las personas que tuvieron contacto con el paciente contagiado para individualizarlo, hacerle la prueba y aislarlo si sale positivo. Insistió en la recomendación a la ciudadanía de no bajar la guardia, de no temer hacerse la prueba COVID si presenta síntomas y a mantener las medidas de protección sanitaria. Gracias por ver el video.